La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importan bledo. De más verdad, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Y ya la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga. Gracias.